Capítulo 24 Vio Balaam que agradaba a Dios bendecir a Israel, y ya no fue como las otras veces al encuentro de los angurios, sino que se volvió cara al desierto, y al alzar los ojos vio Balaam a Israel acampado por tribus, y le invadió el espíritu de Dios, entonó su trova y dijo Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del varón clarividente, oráculo del que oye los dichos de Dios, del que ve la visión de Zaday, del que obtiene respuesta y se le abren los ojos Qué hermosas son tus tiendas Jacob y tus moradas Israel, como valles espaciosos como jardines a la vera del río, como aloes que plantó Dios, como cedros a la orilla de las aguas Sale un héroe de su descendencia, domina sobre pueblos numerosos, se alza su rey por encima de Agak, se alza su reinado, Dios los sacó de Egipto, como cuernos de búfalo fue para él Débora el cadáver de sus enemigos y les quebranta los huesos, se agacha, se tumba, como león, como leona, ¿quién le hará levantar? Bendito el que te bendiga, maldito el que te maldiga Se enfureció Balaam contra Balaam, palmoteó fuertemente y dijo a Balaam, te he llamado para maldecir a mis enemigos y resulta que los has llenado de bendiciones ya por tercera vez Lárgate ya a tu tierra, te dije que te colmaría de honores, pero Dios te ha privado de ellos, respondió Balaam a Balaam No les dije yo a los mensajeros que me avisaste, aunque me diera Balaam su casa llena de plata y oro, no podría salirme de la orden de Dios ni hacer por mi cuenta nada Bueno ni malo, lo que me diga Dios, eso es lo que te diré Ahora pues, que me marcho a mi pueblo, ven que te voy a anunciar lo que hará este pueblo al tuyo al cabo del tiempo Entonó su trova y dijo Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del varón clarividente, oráculo del que escucha los dichos de Dios, del que conoce la ciencia del Altísimo, del que ve lo que le hace ver Sabá y del que obtiene la respuesta y se le abren los ojos Lo veo, aunque no para ahora, lo diviso pero no de cerca De Jacob avanza una estrella, un centro surge de Israel, aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Seth Será Edom, tierra conquistada, tierra conquistada, Seid Israel despliega su poder, Jacob domina a sus enemigos, aniquila a los fugitivos de Ar Después vio Balaam a Amalek, entonó su trova y dijo Primicias de las naciones, Amalek, pero al cabo perecerá para siempre Vio luego a los Kenitas, entonó su trova y dijo Firme es tu morada, Caín, en la peña has puesto tu nido Pero el nido es de Beor, ¿hasta cuándo te tendrá cautivo Azur? Entonó luego su trova y dijo Pueblos del mar, reviven por el norte, barcos por el lado de Kitín Oprimen a Azur, oprimen a Eber, también él perecerá para siempre Luego se levantó Balaam y se fue de vuelta a su país También Balaam se fue por su camino